muy buenos días con todos los participantes en esta oportunidad voy a poder actualizar el tema de las tendencias internacionales para el sector alimento como como primer slide vamos a presentar primero las ventas mundiales por sus sectores del sector alimentos y bueno también voy a proceder a apagar la cámara para poder evitar o mejorar el tema de la conexión y no haya ningún tipo de de percance este es más o menos la distribución de las ventas a nivel internacional por sus sectores de nivel de alimentos y están calificados en millones de toneladas por ejemplo en el 2022 se llevaron a vender o comercializar más de dos mil millones de toneladas en alimentos frescos entre ellos destacan los vegetales que se vendieron alrededor de 713 millones de toneladas de ahí también los tubérculos que también alcanza los 276 millones los siguen las frutas bueno también están las frutas como el segundo lugar que es 545 millones de toneladas los pescados y mariscos 108 millones de toneladas las carnes 252 millones las nueces 38 legumbres 54 y bueno azúcar y el ducorante están alrededor de 99 millones esto representa un crecimiento alrededor del 15% del año 2021 y esto también se debe a la etapa de la post pandemia que estamos actualmente pasando en donde se están digamos se están viendo que las cadenas de suministros están volviendo a funcionar ya no hay tanto digamos tantas trabas en esos en esos aspectos sin embargo se prevé que para el 2023 haya una un incremento de estas ventas pero ya no como del 2021 al 2022 sino digamos un crecimiento de una cifra podría ser entre el 5 o al 9 por ciento en crecimiento ahora vamos a presentar los principales mercados que consumen estos alimentos frescos y a su vez también qué tipo de tendencias están teniendo por ejemplo se puede apreciar que digamos el mercado de asia pacífico es uno de los mayores consumidores de tema de verduras y frutas ya que representan los dos tercios del volumen total de vendiales de alimentos frescos y como como y como mencionado una de las mayores demandas son las verduras y frutas y a qué se debe ya que es a su dieta que ellos que ellos tienen y también la tendencia de que buscan alimentos para beneficiarse su salud y y también el su dieta que no lleva tanta carne por ende buscan suplir esos tipos de proteínas mediante las verduras y las frutas otro dato importante también que otra región que tenemos que es importante para el tema del consumo de alimentos en la india y un dato importante es que el 37 por ciento de los de la mayoría de la india están digamos están o son vegetarianos están empezando a esa tendencia de vegetariano de consumir vegetales o ya son o ya son vegetarianos de hace dos o tres años anteriores esto es mediante un estudio mediante un estudio que se utilizó en una encuesta de sobresalud y nutrición en el dos mil dos otro dato importante también a destacar es que el crecimiento de la población y el aumento de la clase media en mercados emergentes hacen que busque en su fuente de alimentos que le brinden proteínas y entre esos fuentes de alimentos que ellos demandan o buscan están llamados los pescados y mariscos esos son más que todo para los mercados emergentes ahora en el tema de los mercados desarrollados es como por ejemplo el mercado europeo y el mercado de norteamérica una una tendencia que es que han ido de momento y que ha empezado también por el tema de la de la pandemia es el tema de la nutrición sana y el flexitaria mismo qué significa esto eso significa que buscan buscan proteínas y digamos y otras sustancias nutritivas para reemplazar la carne por eso digamos demandan o hacen que las ventas de frutas de frutos secos aumenten también digamos también como alimentos que tengan fuente vegetal de proteínas y altamente nutritivas para que para reemplazar el consumo de carne y especialmente carne roja en esta presentación hoy en este slide podemos ver que los mercados emergentes registran digamos un crecimiento más rápido de los alimentos frescos también es eso se registran digamos en las ventas en el en los mercados emergentes de oriente medio y áfrica y se espera o se pronostica que también hay un aumento del tema de alimentos de frutas y verduras que son utilizados más que todo para la cocina local digamos en los en las regiones de medio oriente y áfrica otro punto importante es que en europa occidental y oriental digamos los tubérculos el azúcar y los educo educo orantes registran digamos un menor crecimiento ya que también en esos en esas regiones de europa occidental y oriental hay una tendencia por parte de los gobiernos en reducir la el consumo de dicho elemento que es el azúcar otro punto importante es que también digamos en eeuu es obligatorio el etiquetado de consumo de calorías en los productos como comenté en temas anterior en la slide china por tendencia hacia india también que el tema de de gran cantidad de personas que que son vegetarianas lideran esas dos esos dos países lideran el mercado de alimentos frescos ahora se pronostica también que del según euromonitor internacional que del 2022 al 2027 registrarán digamos un mayor crecimiento en la alimentos frescos en términos de volumen y también que este crecimiento va a ser influenciado o potenciado por él por la india ya que la india llevas digamos en tema de consumo de alimentos frescos va a ser uno de los grandes motores para este incremento otro u otra tendencia dentro de los mercados es el tema del comercio electrónico ya que digamos ya que los minoristas de comestibles fuera este que no son que no están dentro del digamos dentro del comercio electrónico bueno siguen siendo uno de los canales más importantes sin embargo a la tendencia actual o al tema de la post pandemia han adquirido algunos consumidores el tema de comer de digamos de comprar sus alimentos a través de este canal de comercio electrónico y eso ha hecho que ya hemos aparezcan nuevas plataformas directas al consumidor el servicio de entrega ultra rápido y modelos basados en suscripción y esto digamos esta es una tendencia que ya de poco a poco va a ir a suplantar por ejemplo los mercados de conveniencia y también lo de los mercados que hemos minoristas que existen ahora vamos a pasar analizar digamos las tendencias que se tiene pronosticado para el 2023 una vez digamos el tema de la de los problemas en la cadena de suministros han agravado digamos el tema del de la de la logística en la comercialización de alimentos y eso y hemos agravado también en la inflación de los costos de la producción de alimentos frescos y de ahí también ha habido o en la actualidad digamos se está saliendo la pandemia y la recuperación de la demanda mundial y la y la salida de los de varios alimentos de los inventarios de digamos y de ahí ya ha habido un tema de desabastecimiento en tema de petróleo y gas digamos ha provocado una escasez de energía y en consecuencia también aumento de los precios también la situación se ha empeorado o hayamos ha sufrido igual como en la actualidad lo estamos sufriendo por el tema de la guerra en ucrania ya que digamos uno de los principales digamos el productores de maíz que viene a ser uno de los principales insumos para el tema de alimentación de de vanado de ovino y entre otros hace que los costos suban y se transmita al consumidor final a su vez también digamos por el tema de la guerra con ucrania rusia redujo su suministro de energía europa debido a las sanciones internacionales y otro y eso es que también digamos que el gas natural es un componente importante en la producción de fertilizantes y la energía requerida digamos en todo el proceso agrícola incluido en el riego envasado y en el transporte la crisis energética mundial digamos ha generado aumentos masivos también en el costo de producción de alimentos frescos y también digamos el tema del cambio climático el tema de sequías fuertes lluvias y bueno y algunos brotes que han habido en tema de enfermedades animales como la influencia aviar ha afectado también en la producción de alimentos frescos lo que ha provocado también una escasez tanto en la producción de los mismos alimentos o de los insumos que sirven para para cosechar estos o producir estos alimentos y por ende se han registrado a nivel mundial no sólo también el perú el aumento de precios en digamos en muchas categorías como son digamos en la carne en las frutas digamos inclusive también de los huevos que han incremento que son unos digamos uno de los de las tres subsectores de los alimentos frescos que han sido más afectados en estos en estos digamos en esta escasez de energía escasez de insumos para el tema de la producción de alimentos frescos este es un ejemplo de cómo una empresa puede captar los consumidores del segmento B2C que significa B2C Business to Consumer es decir del negocio al consumidor final hay otro que es de que se llama B2B que es de una empresa que vende hacia otra empresa que puede comercializarlo este es digamos de los canales de comercialización de más directo al consumidor final por ejemplo es esta empresa que se llama Tala Tai de Tailandia es uno de los principales mayoristas de alimentos frescos en la región de Asia Pacífico y que ha lanzado ha lanzado una plataforma en línea que conecta a los mayoristas con los consumidores a tiempo que ofrece digamos servicios comercial electrónicos y esta es una una esta es una posibilidad que se ha se ha aumentado debido a los debido a que la plataforma promueve digamos el comportamiento de compra en grupo es decir que que en grupo de trabajadores domésticos o de oficina compran al por mayor directamente a los mayoristas a precios más baratos eso que es eso es digamos no es que no es que lo es como si fuera una plataforma online para el consumo mayorista y esto que hace hace que la cadena de suministro se simplifique lo que permite a los consumidores comprar directamente a los mayoristas y esto hace que se reduzcan los costos y eso se refleja en el consumidor final por ejemplo esta plataforma te puede digamos puede digamos puede hacer que los consumidores compren directamente a los agricultores este es otro esta es otra tendencia que la producción sostenible por ejemplo la la presión inflacionaria agrega un nuevo ángulo a los compromisos de estabilidad de los productores de alimentos frescos ya que el aumento de los costos de la energía impulsando aún más su inversión en proyectos de ahorro de energía es decir que debido a los costos que se han incrementado ellos también una alternativa para mediante digamos inversión en proyectos de ahorro de energía poder ser competitivos a nivel internacional y ahí les traigo un ejemplo también digamos en españa por ejemplo hay una empresa ibérica de patatas que está invirtiendo en la instalación de paneles solares foto fotovoltaicos digamos con el objetivo de reducir el consumo de energía en cuanto alrededor de un 35% y que a un mediano y largo plazo desean digamos reducirlo a 55% también hay otra tendencia en la reducción de envases que está digamos que está tomando interés en las áreas son los elabones de los procesadores de los minoristas y también los mismos gobiernos impulsan esto esta nueva tendencia para para adoptar envases más ecológicos y así eliminar por completo el uso de envases por ejemplo en españa el ministerio de transición ecológica y reto demográfico digamos ha publicado un decreto como acá sería un decreto supremo acá allá se le llama real decreto digamos que prohibiría la venta de frutas y verduras de menos de un kilo un kilo 500 gramos en envoltorio de plástico en los supermercados y tiendas de alimentos del país eso para alentar o buscar otras formas de envases más ecológicos otro tema también es el reino unido digamos algunos minoristas por ejemplo tesco la empresa tesco está retirando voluntariamente el empaque de varios tipos de vegetales mientras que otra empresa también minorista asda está instalando estaciones de recarga incluidas las legumbres en sus tiendas lo que garantiza que los productos de recarga serán más baratos para sus para las contrapartes empaquetadas es decir las plataformas también en línea o de comercio electrónico también tienen como objetivo reducir el desprecio de alimentos que es esto que es un punto clave para para esta industria no sólo porque digamos aprovechan las preocupaciones de los consumidores sobre la sostenibilidad sino también que les permite digamos ayudar directamente con la viabilidad económica de las granjas locales digamos por ejemplo también hay algunos aplicativos que te compran o compran a restaurantes sobre el tema de alimentos que no han sido por ejemplo de venta de alimentos de segunda mano por ejemplo es lo que sobra o lo que no ha sido utilizado en los restaurantes y que está a punto de digamos de caducar se digamos se puede ofertar o vender a un precio más económico igual también hay otra digamos otro aplicativo otra startup que está digamos creo que es en chile que está digamos junta o busca dentro de los principales retales de comida o de alimentos para ver cuáles son las comidas que ya están por caducar y así ellos comprar un menor precio y ofertarlas en su canal de comercialización aún también a un menor precio y no sé y no y no se pierda digamos esos alimentos ya sean progresados frescos por eso como mencionó hay bastantes formas de obtener una producción sostenible no sólo en la reducción de energía sino también el tema de base en el tema también de reducción de desperdicios entre otras este es otro ejemplo también ese digamos es un mayorista digamos minorista británico la empresa morrison digamos que al lance que hayamos empezado un lanzamiento de los primeros huevos neutros en carbón cómo es eso consiste en que las gallinas reciben una dieta sin soja digamos que incluye alimentos insectos alimentados con los hechos de alimentos de la panadería y también de frutas y verduras supermercado esto es esto es importante porque es cero cero carbono en toda la producción de los huevos que están este produciendo las gallinas y por qué es porque la soja es un importante contribuyente de alimentos digamos cruce hasta el 70% de la emisión de la cadena de suministro del Reino Unido la reducción de la soja evita las emisiones relacionadas con la deforestación en gran escala para hacer crecer el cultivo en América del Sur especialmente en Brasil donde sale digamos uno de los principales productores de soja y previene la contaminación derivada del transporte es decir si no utilizan la soja van a evitar el tema de la deforestación y el tema de la contaminación de transporte por ende este es como si fuera digamos unos huevos orgánicos y sin sin consumo de carbono y cuál es su plan de esta empresa Morrison es estar completamente abastecido por granjas este de carbono cero para el 2030 y cómo está lo que como y cuál es su estrategia para conseguir esto es cooperando con tres mil agricultores y productores para producir carnes aves y frutas y verduras digamos asequibles y con cero emisión de carbón en todo en su proceso de producción o desde el tema de huevos el tema de carnes y aves y frutas como utilizando este digamos insectos u otros digamos u otros fertilizantes orgánicos esta es otra también tendencia interesa en producción nacional deriva un poco del ejemplo que había comentado ya que acá también como uno de los principales exportadores productores de soja a nivel mundial es Brasil ellos también están tratando de evitar digamos de exportar a desde grandes lugares o desde digamos lugares más distanciados por eso en consecuencia también hay un interés en producción nacional o regional en que consiste digamos como hubo una crisis en el tema de las calles de suministro y eso ha revelado la fragilidad de la disponibilidad de alimentos digamos frente a pandemias o ese tipo de de consecuencias mundiales o también por el tema de condiciones climáticas adversas esto ha generado inquietudes acerca de la seguridad alimentaria a nivel mundial en los años venideros por ende digamos ha impulsado iniciativas en los distintos gobiernos a nivel digamos en países más que todo desarrollados a impulsar la producción nacional y apoyar a los agricultores locales para aumentar la autosuficiencia les doy un ejemplo también de España por ejemplo Mercadona es uno de los principales minoristas está apoyando actualmente la iniciativa comer de temporada esto impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre frutas y verduras y eso está haciendo que aumente su espacio en las estanterías para productores locales otra tendencia de acuerdo a impulsar el consumo de la producción regional es la agricultura vertical que también está ganando atención mundial con una inversión masiva que tuvo lugar en Dubái en Miletos Árabes Unidos por ejemplo hay empresas que ya han lanzado digamos la gran por ejemplo lanzó las grandes granjas verticales más grandes del mundo que es en Dubái y se llama Bustánica y esta y esta granja vertical está previsto que suministre verduras frescas a más de 100 aerolíneas como parte de los acuerdos este contractuales existente con con la con la línea aérea Emirates Emirates Flight Catering también digamos otro país que también está impulsando este tema de granja vertical son los Emiratos Árabes Unidos que también digamos están impulsando la cooperación en métodos agrícolas sostenibles para ayudar a la seguridad alimentaria y así evitar digamos el impacto del cambio climático en la producción de alimentos frescos se espera que se preste mayor atención también a la agricultura orgánica y también y esto es en consecuencia al digamos al gran objetivo que se tiene en la Unión Europea que es el Pacto Verde para 2030 en que consiste consiste en que en el 2030 se llegue a conseguir el 25% de las de las de las tierras agrícolas sean agricultura ecológica o sean destinados para la agricultura ecológica también se espera que las ventas de alimentos frescos orgánicos crezcan en China beneficiando así la tendencia de de ser este frutas premium como resultado de las perspectivas positivas de la economía local y también el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores esto también es importante tener en cuenta que en el Perú digamos desde se deben también realizar o prevenir el tema de las consecuencias que podrían ocurrir en el sector agrícola y afectarían también a la oferta exportable en tema de alimentos frescos la oferta exportable peruana en alimentos frescos del cambio climático e inclusive del fenómeno del niño por ejemplo es saber si es que el cambio de temperatura puede afectar en el tema de la cosecha por ejemplo de arándanos de otros productos café y cacao posiblemente ya digamos algunas regiones ya no puedan producir eso pero si puedan producir otros este otros productos pero se debe digamos se debe prevenir y se debe realizar estudios sobre qué cambios podrían llevar con la venida de los del fenómeno del niño y también del cambio climático eso también va a influir en la estacionalidad en la producción puede ser que antes se produzca de enero a mayo y ahora ya no y sino de de agosto a septiembre y así es bueno también ver qué tipo de qué tipo de alternativas u oportunidades se van a presentar con estos cambios que se vienen este es otro ejemplo también de australian el lanza una herramienta de trazabilidad para granja de huevos este aplicativo ectrace digamos que fue lanzado recientemente bueno hace un año en junio de 2022 digamos permite a los agricultores capturar y almacenar información de trazabilidad digitalmente lo que permite una acción rápida en caso de un problema de seguridad alimentaria o retiro del mercado digamos los productores de digamos de huevos ahora tienen la capacidad de identificar de manera más fácil y eficiente cualquier problema de calidad o salud que afecta a los huevos lo que garantiza una cadena de suministro de huevos más seguras y confiables digamos esta cobertura de trazabilidad mejorada hará que la industria del huevo sea más resistente y mejorada a la seguridad alimentaria en Australia a medida que se acelera la tendencia mundial hacia la transparencia y la trazabilidad de la cadena alimentaria digamos se ha vuelto más importante garantizar la confianza del consumidor en Australia esto también es una buena práctica se deberían o se están aplicando en ciertas partes del Perú en el sentido de utilizar nuevas tecnologías para la trazabilidad por ejemplo el tema del blockchain que está siendo utilizado hay una hay una hay una hay una startup peruana no sé si han escuchado que se llama Agrostech que utiliza el tema de trazabilidad para los agricultores rurales en el Perú y esto que les permite aparte de poder dar confianza al consumidor final y al y al comprador mayorista sobre el tema de los del producto también da y le permite también al agricultor rural eh poder introducirse en el en el mercado en el mercado de los préstamos de de bancos ya que ya que también pueden este una de las formas de de pedir préstamos es poder constatar que es dueño de tantas hectáreas de de producción ya que muchas veces es difícil digamos y también bastante recursos que digamos el mismo banco vaya y compruebe que tal tal agricultor tiene es dueño de de tal parcela o de tantas hectáreas para que puedan aprobar el préstamo para que el mismo agricultor pueda utilizarlo para los insumos este tipo de trazabilidad también ayuda para estos fines no sólo para el dar eh o conocer al consumidor final sino también para adecuarse a la a la realidad a la realidad peruana en el tema también de de pedir préstamos para poder eh pedir este préstamo para los insumos y fertilizantes que utilicen en su producción y eso también digamos va a alentar al consumidor peruano en tener la seguridad de comprar uno este a productores peruanos rurales y dos eh saber eh digamos la clase la trazabilidad y de dónde ha venido hasta dónde ha llegado y también conocer si es que ha habido un tipo de de digamos de percance o en caso haya algún tipo de problema de calidad las mismas mayoristas puedan digamos puedan resolverlo y detectar en cuál eslabón ha sido digamos ha comenzado dicho problema eso también le da al consumidor final una seguridad de 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 garantía en el tema de la de la seguridad alimentaria otra tendencia que también hay mayor competencia entre alimentos frescos y procesados ya que como estamos saliendo de la etapa de la pospandemia eh los consumidores están volviendo a sus hábitos de movilidad antes de la pandemia es claro y la creciente tendencia de digamos de urbanización la creciente demanda de soluciones alimentarias más convenientes está intensificando la competencia entre alimentos frescos y procesados en qué sentido en que ya como están volviendo a la los hábitos anteriores a prepandemia están digamos y volviendo al tema de trabajo presencial están volviendo a sus hábitos anteriores y por ende una vida más rápida y están demandando ese ese tipo de consumidores eh están demandando el tema de de alimentos convenientes es decir eh la tendencia de ready to eat to drink que están listos para consumir o listos para beber digamos alimentos frescos vendrían a ser el tema de los de los alimentos que no han tenido ningún digamos ningún proceso además de la cosecha simplemente han tenido un ejemplo puede ser el tomate un fresco y procesado vendría a ser transformado ahora ahora cómo están aprovechando los los fabricantes de alimentos procesados esta tendencia de los consumidores que están volviendo sus hábitos de prepandemia esto lo están aprovechando de la forma de comunicar cada vez más los beneficios digamos ambientales de sus ofertas destacando su larga vida útil y esto se traduce en una reducción del desperdicio de alimentos y también esto en el corto plazo está apuntando particularmente a familias con presupuestos reducidos ajustados debido a la presión inflacionaria que existe a nivel global sin embargo si lo miramos a largo plazo la competencia entre las dos categorías se ve impulsada y vemos aún más por la tendencia a la urbanización y también el posterior aumento de los ingresos en economías emergentes como por ejemplo China que está preparada para expandir las demandas de alimentos que pueden ayudar a los consumidores a ahorrar tiempo este es por el lado de los alimentos procesados ahora por el lado de los alimentos frescos tienen un precio minorista promedio significativamente más bajo que las variantes procesadas o que los productos procesados y esto sigue siendo digamos un factor crucial para los consumidores que han visto reducir su poder adquisitivo y también digamos para apoyar las familias con presupuesto reducido o ajustados los minoristas también digamos han respondido digamos en consecuencia a este tipo de necesidad como por ejemplo en la empresa ASDA en el Reino Unido también que en mayo del 2022 presentó la gama económica de comestibles Just Essential que ofrece más de 300 productos con descuento y otro factor también diferenciador en el tema de los alimentos frescos es el mayor valor nutricional que existe frente a los los alimentos procesados y esto ofrece una ventaja competitiva que atrae específicamente a los consumidores preocupados por la salud este es un ejemplo de una empresa que se ha asociado con marcas privadas para ofrecer soluciones de comidas rápidas es Fresh Creation es una plataforma digamos digital que asociando su departamento de alimentos frescos con artículos de despensa de marcas líderes para soluciones de comidas los usuarios digamos pueden escanear un código QR en la tienda o en línea que lo vinculará con la lista de compras y la receta y por eso tenemos aprovechando este tipo de tendencia que los consumidores han vuelto a su estilo de vida rápido y caótico ellos buscan digamos planificar su comida con anticipación y también buscan recetas rápidas y fáciles y que fomenta este modelo la sinergia entre los productores alimenticios frescos de marca privada y los artículos de despensa de marca las marcas de distribución siguen dominando digamos por ejemplo en Sudáfrica gracias a su relación calidad precio lo que pone a las marcas líderes bajo presión para mantener su cuota de mercado esto es para que digamos esta es una combinación entre alimentos frescos y procesados para que puedan digamos conjugarse entre ellos y también puedan subsistir entre ellos y puedan digamos abastecer o complacer esa necesidad de estos consumidores que están volviendo a sus hábitos anteriores en cual que buscan recetas rápidas y fáciles utilizando tanto alimentos frescos como alimentos procesados para que puedan consumirlos mediante unas recetas rápidas y fáciles de hacer esta es otra tendencia la demanda de fuente de proteínas alternativas a la carne esto impulsa la venta de huevos legumbres y frutos secos y esto que se debe a la creciente preocupación sobre la salud y bueno y sostenibilidad que digamos que han hecho que muchos consumidores eh reduzcan su consumo de carne en los últimos años y esto se digamos y esto se digamos esto se confirma mediante una encuesta que se realizó por parte de Euromonitor en el 2019 y 2022 que afirman que están tratando de limitar su consumo de carne ya que digamos en el 2019 los eh el porcentaje que están tratando de limitar su consumo de carne fue el 21% y ahora en el 2022 aumentó al 23% y se pronostica que esta tendencia de cambio de consumo de carne u otras proteínas crezca en los próximos años lo que bueno lo que como traerá como consecuencia la desaceleración en la demanda de carne roja y también que se espera que la venta minorista digamos mundial de carne de cerdo registren una disminución entre los años 2022 y 2000 al 2027 también ha habido una creciente disponibilidad y variedades sustitutos de la carne en el mercado que están alentando aún más la transición a una dieta flexitariana que viene a ser el tema de reemplazar eh las carnes rojas por proteínas y frutos secos eh otro también que ha ayudado a este tipo de cambios o de o de reemplazar son las políticas gubernamentales que también están impulsando eh el interés en la carne de origen vegetal por ejemplo en China han establecido una iniciativa nacional para reducir la mitad del consumo de carne para 2030 y como había comentado en otras en otras tendencias también alcanzar la neutralidad del carbono para el 2060 esto es debido a que la salud es la razón principal por la por la que los consumidores siguen una dieta no de no carne roja y se espera también que las aves de corral superen a otros tipos de carne ya que se perciben como más saludables en muchos mercados sin embargo también se espera que el interés general en la reducción de carne genere un aumento masivo en la demanda de fuentes alternativas de proteínas y también se espera que las proteínas de origen animal se perciban como más nutritivas como los huevos y el pescado o los mariscos esta demanda va a ir creciendo y también que aparte de esto también crezca este la la demanda o el interés el de consumo de fuentes proteínas de origen vegetal como son las nueces y las legumbres y estas últimas digamos se beneficiarán más porque tienen un precio competitivo y más asequible a las familias que que tienen un presupuesto reducido o ajustado un ejemplo es Aldi es una empresa que establece objetivos para mejorar el bienestar animal en la cría esta empresa inició una campaña para promover el bienestar animal digamos en la línea de clasificación en Alemania digamos que indica las condiciones en las que se criaron y mantuvieron los animales utilizados para carne o leche acá es otro ejemplo que los consumidores alemanes están reduciendo su consumo de carne digamos por razones éticas y por una mayor conciencia sobre el cambio climático esta tendencia que se llama digamos la reducción o el cambio de consumir carne de roja es flexitarianismo está en aumento y también los consumidores prefieren comer menos carne o carne de mejor calidad y también digamos esta empresa se ha fijado en varios objetivos para reducir cada vez más las categorías inferiores de crías estandarizadas para sus productos animales hasta 2030 estas son digamos las principales tendencias que están habiendo en el tema de los consumos de alimentos si es que tienen alguna duda o pregunta los podrían digamos lo podrían escribir en el chat para poder este realizarla absorber las las consultas que tengan muchas gracias voy a leer una de jorge callaya buenas cuáles serían alimentos procesados y frescos no sé si podrías detallar un poco más sobre las tendencias para estos tipos de productos sí hay el tema digamos en su mayoría el tema de las tendencias para alimentos frescos están enfocadas en la sostenibilidad y en el valor nutricional que ellas presentan y en cambio el tema de los alimentos procesados es más que todo en su utilidad y en su facilidad es también depende del público objetivo al cual a cual uno vaya si es un público objetivo en donde tu consumidor final es uno que está volviendo a los hábitos prepandemia a digamos a los digamos más que todo a los al trabajo presencial ellos van a estar digamos requerir o consumir ya alimentos que tengan que sean fáciles de consumir ready to eat o ready to drink o fáciles de tomar por ende por ejemplo una cosa es este vender naranjas para uno que digamos que sabe el valor nutricional de toma de hacer un jugo de naranja y otro que vendería la naranja este el jugo de naranja son digamos son distintas formas eh de llegar al consumidor dependiendo también del tipo de consumidor cual estás este llegando sea uno que valora el tema nutricional y otro que valora la utilidad o la facilidad del consumo de de dichos alimentos eh desde el mincetur hay alguna fuente o plataforma donde se esté mostrando esta información de tendencias bueno esta presentación ha sido preparada para mi cole exportador igual y tengo entendido que este se les enviará a los que han participado eh igual este tipo de tendencias digamos se se realizan debido debido a la solicitud que haya digamos eh por otras entidades como el caso de de ustedes pero digamos un estudio sobre esto digamos no digamos aún no se ha publicado por el mincetur pero igual ahí digamos hay otras este alternativas como es este exportemos punto p por parte de promperú y también por parte de mincetur ventana de oportunidades para que vean los distintos perfiles y estudios que se han realizado para eh los distintos sectores de la oferta exportable peruana muchas gracias también por la oportunidad de poder presentar esta esta información y bueno y solamente decir que estén que estén atentos y y también eh prevean o cuáles de esas tendencias que han sido expuestas pueden ustedes eh digamos interiorizarlas o implementarlas en sus empresas porque esto este tipo de tendencias le va a dar como que un valor agregado a su producto y ese valor agregado se va se va a transmitir en el en poder de negociación cuando uno se este interactúen en una rueda de negocios o o negocien con un comprador internacional muchas gracias